Qué rico sería intercambiar energías, vender sin decir buenos días, hacer el amor y después preguntarte ¿Cómo dormiste, bebé, si me sonaste? Quiero saber si con más ganas despertaste ¿Cómo dormiste, bebé, si me sonaste? Quiero saber si con más ganas despertaste Mami respect, ese culo tú lo mueves nivel expert Hecha de laboratorio como Dexter y dentro de ti, mami quiero ser tu huésped So fresh, so juicy, so clean Eso de abajo se lo subo con clean ¿Sabes qué pasa si le quito ese chin? Se le quedó el cachete rojo su queen A ella le gusta agresivo Que la calienten con dembow Y yo soy fan de ese pussy rose La puse a gritarse y quedó sin bojo En la calle una dama Pero pone cara de puta cuando me lo mama A mí no, pero a mi bicho lo ama Perdona, grosería, se me olvida preguntarte ¿Cómo dormiste, bebé, si me sonaste? Quiero saber si con más ganas despertaste ¿Cómo dormiste, bebé, si me sonaste? Quiero saber si con más ganas despertaste Lardum en tus oídos